Nat Geo la catalogó como la librería más hermosa del mundo. Es el Ateneo y queda en Buenos Aires, Argentina. Hice esta foto hace unos días y hoy te quiero mostrar cómo la hice, con el mayor nivel de detalle, desde cómo surgió la idea, cómo logramos los permisos, el equipo usado y datos técnicos. Quédate todo el episodio porque aprenderás montones. Estás viendo TVO Plus, tu canal de fotografía panorámica que hoy viene en su episodio número 43 con una tanda cargada de información. Así que, ¡empecemos! Hace unos días fui a Buenos Aires a hacer un trabajo del que ya tendremos tiempo de hablar en profundidad, pero te adelanto que se trató de la capacitación que me pidieron dar al equipo de fotografía aérea de uno de los medios de comunicación digital más grandes de habla hispana. Bueno, ya no es un secreto, es Infobae. Ellos se propusieron ir a lo grande y quisieron hacer la foto aérea 360 de mayor resolución que se haya hecho en Argentina y probablemente en Latinoamérica. Te dejo el enlace aquí abajo para que vayas echando chisme. Es una foto de 3 gigapíxeles tomada en la calle más ancha del mundo, la famosa Avenida 9 de Julio, en plena hora azul, un viernes, con toda la congestión que esto significa. En pocas palabras, te cuento que esta es la foto más difícil que he hecho hasta ahora, de un gran nivel de dificultad técnica. La resolución es tan tremenda que cuando la foto salió publicada, alguien dijo en los comentarios, ¿ya vieron la parejita que está en el Hotel Panamericano en la ventana del último piso? Por supuesto que me fui de inmediato a ver y claro, me acerqué, me acerqué, me acerqué y pude darme cuenta en el paparazzi en el que, sin pretenderlo, me había convertido. La foto, como se imaginarán, generó un gran engagement, como dicen los entendidos, o enganche, como decimos por estos lados. Bien, entonces, después de cumplida mi labor, después de esa foto de 3 gigapíxeles, uno de los requisitos que siempre exijo a quien me contrata es que me permita quedar cuando menos dos días en el lugar a donde me llevan. Esta costumbre de quedarme dos días después de trabajar la tengo porque, miren, si ya he realizado un viaje que muchas veces es muy largo, por ejemplo, en este caso me tocó viajar 17 horas y ya estoy ahí, ¿por qué no llevarme fotos para mi portafolio? ¿Por qué no conocer también un poco? ¿Por qué regresarme de forma tan inmediata? Entonces, yo aprovecho y en cada viaje hago una que otra foto que vaya sumando al portafolio, pero también aprovecho para visitar amigos y conocer a otros colegas fotógrafos y no fue la excepción en Buenos Aires. Conocí a varios colegas de camaradas y en el último día de mi estadía quedé con uno de ellos, el Chino Herrero, para salir a hacer fotos. Me preguntó que dónde quería hacer la foto y le dije sin dudarlo, mira Chino, quiero ir a hacer una foto en la librería El Ateneo. Así que después del café nos fuimos para allá como cualquier turista, sin cita previa, por supuesto. Cuando llegué pude constatar lo que creía. Miren, es un lugar mágico, un antiguo teatro, el Gran Splendid, que hoy en día es una librería comercial. Así de simple, una librería comercial. Por ser un espacio privado te enfrentas con un primer problema, es el permiso y eso yo sé que también te ha sucedido a ti. Hay quienes dicen, y esto lo he escuchado mucho, yo prefiero pedir perdón a pedir permiso. Es una frase que yo escucho con mucha frecuencia de muchos colegas y la verdad es que funciona muchas veces. Pedir perdón a pedir permiso. Pero en este caso le dije al chino que debíamos pedir el respectivo permiso y así fue. Entonces llegamos al mostrador y nos dijeron que tocaba tramitarlo por escrito. Entonces de inmediato el chino mandó la solicitud del permiso por mail desde su teléfono. Y la fortuna que tuvimos fue que nos lo concedieron de inmediato la funcionaria encargada. En este sentido, te aconsejo que no tengas pena. Pregunta, gestiona, envía propuestas, haz las llamadas que tengas que hacer, mueve las influencias que tengas. Pero miren, es muy importante que ante todo tengas un portafolio que respalde tu petición. Todo se vuelve más fácil cuando ven tu trabajo detrás. De hecho, les voy a dejar mi portafolio aquí abajo en la descripción y cuéntenme en los comentarios si les gustaría que hiciera un episodio para enseñarles cómo hacer un portafolio en PDF de fotografía 360 y de tours virtuales. Una vez con el permiso otorgado, manos a la obra. Esta vez no usé mi equipo, sino el del chino, cosa que no fue complicada porque era exactamente igual al mío. Una Nikon D800 con el lente ojo de Pes Nikon 10.5 recortado, rotulano del ninja, tripo de Manfrotto y mástil serie 1. Pero el chino solía poner la R1 directo en el mástil, ya que no encontraba la manera de instalar el adaptador. Así que empezamos por enseñarle al chino a instalar el adaptador. Esto yo me lo encuentro de forma muy frecuente cuando visito amigos y colegas que compran productos muchas veces de Nodal Ninja o de otros fabricantes y al no venir con manuales, la gente se queda un poco sin saber cómo realmente es que se tienen que montar las partes de estos objetos. Te dejo el enlace en la descripción a todas las referencias que utilizamos para esta fotografía. Bueno, seguimos. Entonces luego decidimos la exposición. Esto quiere decir tres valores. El primero, el ISO. Decido que sea 100 porque es el ISO nativo de la cámara, el que menor ruido digital me produce. Luego decido el diafragma, que en este caso pues decido que sea f8 porque viene siendo el punto dulce de esta lente. Es decir, el diafragma en el que la calidad óptica tiene un mejor rendimiento. Y el tercer valor pues es el tiempo de obturación. Ese lo determino midiendo cualquier parte de la escena en modo matricial. Y digo cualquier parte de la escena porque la luz estaba bastante pareja. En este caso nos dio un segundo, ya que la luz era realmente muy tenue en ese lugar. ISO 100, f8 y un segundo. Bueno, entonces aquí vamos a correr un grave riesgo que puede arruinar la foto. Y de eso me doy cuenta enseguida. Como vamos a usar la vara, es muy probable que la foto nos salga un poco trepidada. Es decir, movida. En estos casos, una solución bien podría ser cambiar el tiempo de obturación por uno más rápido, lo que nos obligaría a compensar subiendo el ISO. Pero ya saben, esto generaría un poco más de ruido. Lo que yo quería era sacarlo con ISO 100. Entonces me la juego con el ISO a 100 y recurro a un truco muy simple. Disparar muchas veces la misma escena. De esta forma, algunas fotos pueden salir trepidadas, pero otras seguro que ya saldrán bien. Este es un truco que enseñó en este otro video de aquí arriba. Cuando uso 2 segundos de exposición sin trípode en la Torre Eiffel en París. Con este truco y sin usar trípode, repito, a 2 segundos de obturación, logré esta increíble foto nocturna de París. Volvamos a Buenos Aires. Es como el lugar más interesante. Para la foto, me aseguro no estar muy cerca de alguna estantería para que el posproceso de quitar la huella del trípode sea relativamente fácil. A pesar de que esta vara tiene capacidad para subir 3 metros, no necesariamente tienes que usarlos, tienes que subir los 3 metros. En este caso, la foto desde 3 metros se me hizo exagerada, así que no usé la totalidad de la extensión de este mástigo. Empiezo a hacer la primera toma sabiendo que al no tener el espacio controlado, la gente se va a mover por todas partes. En esos casos, y con un segundo de exposición, tendremos fantasmas, gente movida y no resulta tan mal como efecto. A veces incluso puede resultar interesante. Así que la verdad es que no me molesta que esto ocurra. Pero también piensa que si estamos disparando varias fotografías, esto te va a permitir borrar de alguna manera esos fantasmas que no quieres que te aparezcan mediante el uso de máscaras. Realizo 4 tomas para lograr la cobertura de 360 grados. Con esto, sería suficiente para tener una foto totalmente esférica, 360 x 180, pero ten presente esto. En un lente, la mejor calidad de la imagen se encuentra en el centro y a medida que la imagen es capturada en los bordes, la nitidez desmejora. Con estas cuatro fotos, ya tengo capturado el Zenith y el Nadir, pero resulta que una parte muy interesante de esta foto está justamente en el Zenith, con la pintura de la cúpula. Si pego estas cuatro fotos, ya tengo la cúpula, pero no la tendré tan nítida como realmente se lo merece. Así es que ¿qué debemos hacer? Ni más ni menos que girar la cámara para que la cúpula sea capturada por el centro del lente. Al utilizar una vara, esta toma Zenithal nos obliga a bajarla para luego girar la cámara manualmente y luego subirla de nuevo. La clave es que cuando subas de nuevo la cámara, te asegures de que quede en la misma altura. Ojo con eso. Bien, pero tenemos un problemita adicional. La rótula R1 es una rótula de una sola fila. Esto quiere decir que no te permite hacer tomas Zenithales, conservando el punto de no paralaje o punto nodal, como si nos lo puede permitir una rótula de escuadra como la Nodal Ninja NN3 o la NN6. De todas formas, fíjate que la R1 sí tiene la posibilidad de giro hacia arriba y hacia abajo, pero como ven, el punto de no paralaje se pierde. Esto quiere decir que al intentar juntar las fotos, podremos tener algunos problemas de costura. Pero es que no podemos hacer nada más. Así que decido, en cualquier caso, hacer la foto cenital y luego arreglármelas en PTGui y Photoshop con todos los problemas que surjan. No me importa, ya miraremos cómo se solucionan. Con ese mismo criterio de mejorar la nitidez, decido hacer unos disparos extra inclinando la cámara hacia abajo para que las estanterías con los libros más cercanos al trípode mejoren la nitidez. Fíjense que esas son las decisiones que al final pueden hacer la diferencia entre una foto buena y una foto mejor. Mi consejo es que si tu foto merece más nitidez, debes intentar hacer más fotos. En este caso, te repito, al Zenit y al Nadir. Y otro tip, piérdele miedo al paralaje. Si eres de esos miedosos del paralaje, deberías ver este video de aquí, en donde te enseño a hacer una foto 360 en un espacio muy cerrado, el interior de un árbol de navidad en Sevilla, sin trípode, sin rótula, solo con un plomo de albañil, logrando un resultado de costura perfecto, impecable. No me crees, pues bueno, acá te dejo la foto final, acá en la descripción. Muy bien, ya tenemos las tomas realizadas. ¿Y cuánto tiempo nos tardamos? Cerca de 3 minutos y medio. Y nota que eso incluyó múltiples tomas. Tomas extra, hacia arriba y hacia abajo. Y además, explicación incluida, para el chino. Lo que te quiero decir es que el tiempo de una toma en fotografía 360 es realmente muy, pero muy poco, una vez tienes ya experiencia. Cuéntame en los comentarios cuánto tiempo tú te estás demorando haciendo una fotografía panorámica 360. Es hora de descargar las fotos y posprocesarlas. Si eres patrono de TVO, te dejo el enlace en la descripción para que descargues todas las fotografías originales en RAW de estas imágenes. Las vas a necesitar porque en la siguiente clase te voy a contar cómo las revelé en Lightroom y cómo las pegué en PTGui hasta lograr esta imagen final. Vas a aprender montones de trucos, así que te invito a que me apoyes en Patreon y obtengas estos beneficios adicionales. Este episodio queda en continuará. Mientras tanto, si te gustó el video, déjame saberlo con un like. Me motivará a seguir haciendo más videos así. Y cuéntame en los comentarios qué de nuevo aprendiste en el video. Si realmente aprendiste algo nuevo o si ya todo lo que comentamos en este video lo sabías que puede ser. Nos vemos en la segunda parte. Te veo en 5. ¡Gracias!